Aleluya Gracias por ver el video Adiós, niwaya, disipiti, weyema kikita, ayu aryua Adiós, niwaya, disipiti, weyema kikita, ayu aryua Adiós, niwaya Adiós, niwaya Adiós, niwaya Adiós, niwaya Adiós, niwaya, disipiti, weyema kikita, ayu aryua 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 Adiós, adiós, hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Así como a Pablo y Silas Prediquemos la palabra del Señor Aleluya Santo eres tu Señor Vamos mi esposa Rosa, ven de suyados Vamos adelante alabando al Señor Juntamente con nuestros hijos, familia Aleluya, nuestros parientes Así como a Abraham Alababa al Señor De mía Todos los mandamientos del Señor Todos sus decretos Cristo vive, Cristo vive Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video